El nombre completo es Padoncio Isidoro Rafael. Tengo 81 años cumplido y ando en los 82. Nativo de aquí, el 100% sayuleño. Mañana es de la Virgen de la Asunción, que se celebra cada 15 de agosto. Demora 4 días, 14, 15, 16 y 17, hasta el 17 termina. En esta fiesta se organiza de la siguiente manera. Primero, el sacerdote elige un mayordomo. Y mayordomo se le llama aquí a la persona quien va a sufragar los gastos para la feria que se va a hacer. Para la misa, para las velas, para la comida que le va a dar la gente. Y todo eso es el mayordomo quien va a pechugar. ¿Esta fiesta de la Virgen de la Asunción acompaña la danza de la Malinche o alguna otra danza? No solamente la Malinche. La danza de la Malinche. Y también se hace la Mojiganga. Un dos muñeques que ya es conocido por donde quiera eso. Y también, pues, la jarana que se organizan los señores con la jarana. Pero una jarana auténtica que se llama jarana opoluca. Porque hay una jarana también de aquí, de Tlacotalpan, de Alvarado y de Cozamaluapan. Son jaranas muy modernizadas, ¿no? Que al tocar dan todas las notas. Y esta jarana nada más para tres notas nada más, ¿no? Tres tonos. Entonces, ahí con eso, pues, se organizan las mujeres, los hombres y los jaraneros para hacer el fandango, ¿no? Y aquí hay mujeres que bailan todavía. Ya no muchas mujeres, pero aquí en la Cruz del Milagro, una congregación. Que sí, hay muchas mujeres que bailan y hombres que bailan todavía el fandango. Porque ahorita la juventud es el baile. Una música moderna, ¿no? Y casi la música jarocha, tradicional, auténtica música de los veracruzanos. Como que se está olvidando, ¿no? Gracias. 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 Gracias.